Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy breve y bueno y es un vídeo en el que os voy a enseñar a cómo ganar dinero por internet con una técnica que prácticamente la he pensado hace muy pocos días y es una técnica completamente nueva y que la verdad es que para mí es la mejor técnica que hay actualmente para poder sacarle el máximo partido a todas vuestras páginas y poder ganar dinero más rápidamente. Ya sabéis que este es el contenido principal de mi canal que es enseñaros a ganar dinero por internet así que si vosotros estáis interesados en este tipo de contenido de ganar dinero por internet suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube no os vais a perder ningún vídeo como este. Para esta técnica solo vamos a tener que utilizar una sola aplicación, o sea simplemente con utilizar una aplicación que os voy a enseñar más adelante vais a poder estar ganando dinero y además vais a poder hacerlo prácticamente en segundos o sea a lo mejor en menos de un minuto vais a tenerlo hecho y ya os digo yo que una vez que lo tengáis todo hecho vais a estar ganando dinero todos los días automáticamente, o sea a lo mejor no vais a tener que estar haciendo nada y simplemente por haberlo hecho previamente todo esto que os voy a contar vais a estar ganando dinero todos los días seguido, seguido, seguido prácticamente cada pocos minutos sin tener que hacer nada. Para poder aplicar esta técnica vamos a utilizar una aplicación que se llama People People la he traído ya muchas veces al canal pero si a lo mejor algunos de vosotros no sabéis pues en qué consiste People es una red social en la que nosotros podemos ganar dinero por recomendar cosas pero atención que esto no es la forma de ganar dinero, no, es un medio que vamos a utilizar o sea esta aplicación la vamos a utilizar para poder ganar dinero en otras aplicaciones y además pues a lo mejor si le ponéis empeño a People también vais a poder ganar dinero en People evidentemente pero bueno People es una red social en que nosotros vamos a poder recomendar cosas como series, películas, música, aplicaciones, productos y de lo que nosotros queramos y por hacer este tipo de recomendaciones pues vamos a estar ganando dinero vamos a ir subiendo de nivel ya sea pues nivel rookie, influencer, unicorn o star y esto pues para subir de nivel a nivel pues la aplicación nos va a poner a ciertos desafíos y conforme hayamos completado estos desafíos vamos a poder subir de nivel que ello nos va a permitir después pues poder ganar más cantidades de dinero si estamos en un nivel mayor vamos a ganar cada vez más dinero pero como ya os he dicho no vamos a utilizar People para poder ganar dinero dentro de People sino que la vamos a utilizar para poder ganar dinero en otras aplicaciones o en otras páginas ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder ganar dinero en otras aplicaciones o en otras páginas que nosotros tengamos? Lo que vamos a hacer es que una vez que estemos dentro de People vamos a irnos a la parte de abajo que es donde está el menú y aquí tenemos pues varios apartados que es de inicio, buscar, tus colecciones y tenemos un apartado que es de un más, tenemos que irnos abajo a la derecha y donde nosotros vais el símbolo que es un más ahí es donde tenemos que hacer clic, eso es el primer paso que tenemos que cumplir que es irnos abajo a la derecha y tenemos que darle al más una vez que le haremos el apartado del más nos va a poner aquí ¿Qué quieres añadir? Restaurantes, viajes, libros, etc, etc, etc aquí esto lo que consiste es que nosotros vamos a poder añadir una recomendación nueva que no existe en la aplicación en la aplicación nosotros podemos encontrar cosas que ya existen como a lo mejor por ejemplo una película o una canción o lo que sea vamos a poder ver cosas que ya existen y nosotros vamos a recomendar algo que ya se ha recomendado previamente pero nosotros también podemos recomendar cosas desde cero o sea nosotros podemos crear una recomendación nuestra propia y podemos crear algo desde cero, algo original en la aplicación, algo que no existe entonces aquí lo que vamos a hacer es crear algo que es completamente nuevo en la aplicación y que no existe y que la recomendación va a ser vuestra completamente para esta técnica no vamos a tener que necesitar nada de seguidores o sea si tenéis seguidores en People mucho mejor porque al principio vais a tener como más un impulso para poder tener referidos más rápidamente pero no van a hacer falta seguidores porque People es una aplicación donde la gente nos va a descubrir simplemente por recomendar cosas o sea no nos hace falta conseguir seguidores desde fuera o lo que sea, no sino que en la propia aplicación de People vamos a poder estar ganando seguidores por recomendar cosas así que no os preocupéis que para esta técnica no nos van a hacer falta seguidores porque directamente todo lo que nosotros recomendemos People lo va a mostrar y la gente lo va a encontrar si lo va buscando poco a poco así que no os preocupéis por los seguidores porque no van a hacer falta aquí directamente todo lo que vosotros pongáis lo va a encontrar la gente y va a ser como un buscador donde la gente pues os va a encontrar una vez que ya le hemos dado al más como ya os he dicho lo siguiente sería darle a donde pone abajo del todo a lo que quieras aquí es donde nosotros vamos a poder recomendar algo desde cero como ya os he dicho recomendar algo que no existe antes previamente en la aplicación y que lo vais a recomendar vuestro la primera vez y lo que vamos a hacer es darle a que quieras añadir y darle a lo que quieras este sería el segundo paso para poder ganar dinero que es después del más darle a lo que quieras aquí os voy a poner un ejemplo de algo que yo he creado desde cero para que vosotros sepáis cómo se hace esto aquí os van a decir que podéis añadir vuestro propio link de la recomendación de lo que vosotros queréis recomendar y aquí es donde entra en juego que vosotros vais a poder poner aquí poner el link de vuestra aplicación que queréis por ejemplo pues compartir si vosotros por ejemplo estáis utilizando la aplicación de ClipClaps o la de Game o a lo mejor tenéis yo que sé algún producto de Amazon que de los que seáis pues afiliados aquí vais a poder pegar vuestro link para que la gente pues entre a ese link y se descargue esas aplicaciones o esos programas o esos productos los vea desde aquí desde vuestro propio link entonces aquí vais a poder hacer una recomendación con vuestro link entonces la gente cuando haga clic en ese link se va a descargar esa aplicación con vuestro propio link y ahí lo vais a tener de referido entonces aquí una vez que ya estamos dentro de este apartado vamos a poder pegar nuestro link de lo que nosotros queramos por ejemplo yo he puesto el ejemplo de Game que es una aplicación que yo suelo utilizar bastante aquí vamos a poder pegar el link en mi caso Game y aquí vamos a poder ponerle un nombre a la recomendación evidentemente una vez que ya le hemos puesto el nombre a la recomendación pues vais a tener que poner un nombre que se encuentre o sea si vosotros por ejemplo estáis recomendando ClipClaps le ponéis ClipClaps app para ganar dinero si estáis recomendando Game ponéis Game app para ganar dinero jugando lo que vosotros queráis algo que sea llamativo entonces aquí vais a poder pegar vuestro link de lo que vosotros queráis invitar a la gente y vais a ponerle un nombre a la recomendación después una vez que le demos al botón de continuar lo que nos va a aparecer es para poder comentar algo evidentemente porque si nos comentamos algo la gente no va a encontrar esa recomendación entonces aquí lo que nos va a aparecer es para poder añadir un comentario pues hablando de lo que estamos recomendando si estáis recomendando a lo mejor un producto pues vais a hablar un poco pues acerca del producto y de lo que consiste si estáis hablando pues a lo mejor de una aplicación pues tenéis que decir pues aquí os recomiendo una aplicación con la que podéis ganar dinero por jugar a juegos y etcétera, etcétera, etcétera y vais hablando un poco explicando en qué consiste esa aplicación y aquí vais a poder también ponerle una foto a la recomendación porque evidentemente si le ponéis una foto pues va a ser la cosa pues más llamativa y la gente pues os va a hacer más caso y la va a encontrar más fácilmente no es lo mismo algo que no tenga nada de foto y que esté completamente vacío que si ponéis a lo mejor una foto entonces aquí yo en mi caso he puesto la foto de la aplicación de Game he puesto un comentario pues para poder recomendar esto y para poder explicar qué consiste la aplicación y entonces aquí ya una vez que ya tengamos todo esto creado ya le vamos a poder dar a pues al apartado siguiente y entonces ahí es cuando se va a crear nuestra recomendación ¿Qué es lo que va a pasar a partir de este momento? que ya la recomendación va a estar creada y va a estar creada a partir de nosotros mismos o sea es algo que nadie antes ha recomendado es algo que es completamente nuevo en la aplicación y va a ser completamente pues de uno mismo o sea va a ser completamente original va a tener tanto el título de la recomendación el nombre que le habéis puesto va a tener una foto que sea llamativa va a tener un comentario que es lo que vosotros habéis puesto pues para explicar en qué consiste y va a tener vuestro link entonces es muy pero que muy importante seguir todos estos pasos tal como yo los he dicho en este vídeo porque ahí evidentemente la gente en cuanto encuentre a lo mejor la aplicación de Game pues ahí va a ver prácticamente lo que vosotros habéis dicho va a ver el nombre de Game y de la aplicación y todo eso va a leer el comentario que habéis puesto y le va a dar al botón de descargar y cuando le doy al botón de descargar es cuando va a venir la parte importante y es que como vosotros habéis creado antes la recomendación con vuestro link habéis pegado vuestro link cuando lo habéis estado creando lo que le va a llevar a esa persona pues lo que le va a llevar a hacer clic a ese link es a vuestro link a vuestro link de referido y entonces ahí sí que es verdad que vosotros vais a poder estar ganando referidos todos los días y ya os digo yo que no os van a hacer falta seguidores o sea, como yo os he dicho antes para esto no os van a hacer falta seguidores el People que la gente os descubra vuestras cosas es bastante fácil no tenéis que tener ningún seguidor ni nada de eso simplemente que la gente cuando la ve que hay dentro de la aplicación y a lo mejor busque game producto para esto o yo que sé o aplicación de esto o página para ganar dinero esto o otro os va a encontrar a vosotros aquí dentro de la aplicación hay un montón de gente hay millones de usuarios que todos los días le están recomendando nuevas cosas y cuando la gente vea esa recomendación seguramente que lo van a seguir seguramente van a descargar la aplicación con vuestro link y ahí vais a poder estar ganando dinero siempre así que para mí esta técnica es muy pero que no es buena evidentemente hay otras técnicas como por ejemplo pues si tenéis a lo mejor seguidores en redes sociales pues lo vais a tener mucho más fácil y podéis compartir vuestras cosas a vuestros seguidores y ahí pues los vais a tener referidos o a lo mejor yo que sé si os metéis a grupos de Facebook o compartís por Instagram o lo que sea pues sí que es verdad que vais a ponerte referidos en lo que vosotros queráis pero evidentemente yo os quiero ayudar con esta técnica que la verdad es que es bastante buena es una técnica extra que a mí se me ha ocurrido a mí se me ocurrió hace muy pocos días traer al canal y la verdad es que yo la veo bastante bien yo en mi caso me ha funcionado yo os digo yo que si vosotros lo hacéis también os va a funcionar y simplemente con recomendar cosas dentro de Beepolis y si recomendáis cosas de las que vosotros seáis afiliados vais a poder pues tener referidos más rápidamente si a lo mejor vosotros estáis utilizando una aplicación y a lo mejor invitáis a uno o dos personas cada día y son muy pocas si hacéis esto vais a tener más referidos y esto va a hacer que ganéis más dinero en lo que vosotros queráis ya os digo va a funcionar tanto para páginas como para aplicaciones como para a lo mejor si sois afiliados de Hotmart o sois afiliados de Amazon o lo que sea si vosotros sois afiliados de alguna cosa de alguna aplicación o lo que sea con esta técnica vais a poder estar ganando más referidos todos los días y si os ha gustado este vídeo y queréis seguir viendo más vídeos como este por aquí voy a estar dejando una lista de reproducción que tiene muchísimos vídeos acerca de cómo ganar dinero por internet es mi contenido principal de mi canal que os enseñamos a ganar dinero por internet así que esa lista de reproducción os va a venir bastante bastante bien y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo